Estamos de regreso y nuestro invitado ha trabajado con Beyoncé, Ricky Martin, Rosalía, Chayanne, Carol G, muchos otros, es compositor, productor, cantante y hermano menor de Luis Fonsi. Se parece muchísimo, Janne Rodriguez. Bienvenido a los chayanne. Saludos, saludos. Bueno, estás trabajando con uno de los artistas más pegados del momento, Peso Pluma. ¿Cómo te ha sido trabajar con él? Con la doble P. Ha sido súper chévere, déjame decirte esto. Ya llevo como seis meses grabando, haciéndole la producción vocal a Peso. Estoy viajando mucho a Los Ángeles, él tiene su estudio allá, pero súper buena gente y en verdad yo estoy aprendiendo mucho también. Te iba a decir, te has acoplado con este nuevo género. Exacto, porque no es un género que yo grabo todos los días. Entonces estoy también aprendiendo del approach, de cómo graban las voces y ha sido un proceso súper chévere. Gracias a Dios nos va bien. Acabamos de lanzar un tema. Muy bien. Hoy está el número 30 en Global Spotify. Es que sabes qué, si algo hace en tu hermano y tú es cantar lindo, de verdad. Yo pienso que las voces están preciosas y a mí me da mucha curiosidad que estés trabajando con Peso Pluma porque lo que más se habla de él es... ¡Oye! Y tu voz tan maravillosa ahí. Pero ese tono tiene su magia. Claro, eso es lo que tiene él. Él alabrar tiene un tono y un timbre único y eso... Y ahí es donde entra... Qué bueno que me lo dices. Y ahí es donde entra el talento de un gran productor, de un gran compositor, de un gran cantante como lo es Jan, que tiene una de las voces más espectaculares. Oh, man. Y tiene un otro proyecto que se llama Co-City. Sí. Háblame un poquito de ese proyecto. So, Co-City es un duo, production duo group de Dani Flores, que es mi hermano musical. Tenemos un proyecto de Co-City. Vamos a lanzar un sencillo el mes que viene. Un tema que se llama No te alejes. ¿Qué género? Es R&B latino. ¡Qué guapo! Soul caribeño. ¡Jan, en tu salsa! Sí, sí, sí. Y tiene elementos tropicales también. Por supuesto, eso no puede faltar. Luis Fonsi no le va a gustar que yo te pregunte esto, porque yo sé que Luis, tu hermano Luis Fonsi, es mayor que tú. No me voy a recordártelo, mi querido Luis. Pero, ¿él te inició en la música? ¿A él le gustó primero la música y tú te juntaste con él? ¿O cómo te nace ese amor que tienes por la música? Nosotros empezamos en Puerto Rico en el Coro de Niños de San Juan. Entonces, fue como los dos. Pero yo siempre fui mucho más tímido. Hasta hoy en día, o sea, yo soy como que más tímido. Y fue después cuando nos mudamos a los Estados Unidos, que seguimos estudiando la música, la escuela. Ahí estuvimos en Orlando, Florida, donde fue el boom de los pop bands, esto, NSYNC, Backstreet Boys y todo eso. Entonces, ahí fue como que nos aprendimos mucho del ambiente musical. Y Fonsi se fue a estudiar en FSU. Yo me fui a Los Ángeles a seguir este sueño de la vida, you know, musical. Después me fui para Nueva York. En verdad, nos fuimos como que en rumbos diferentes. Fonsi se fue por la FSU y después, obviamente, está en Universal todavía, con la misma disquera toda la vida. Y entonces yo me fui tocando puertas por todas las, de costa a costa. Y gracias a Dios, pues, estoy aquí. Y me va, pues, bien con lo que hago, con mi música, con mis producciones. Ha sido an interesting journey, como le digo. Mucha experiencia, mucha experiencia. Ustedes ambos son súper talentosos. Sus carreras van en rumbos diferentes. Sí. Pero sabes que a veces la gente compara. Claro. Y no se puede evitar las comparaciones. ¿Cómo hacen ustedes como hermanos para que estas comparaciones no dañen, pues, su relación de familia? Son tan buenos los dos. No, es que eso ni entra en la mente de uno. O sea, Fonsi, yo tenemos una familia súper unida. Nos apoyamos full. Cantamos géneros diferentes. Y los dos tienen dos bozarrones, gente. Es lo que pasa que yo no sé. No sé si lo hayan escuchado, pero John tiene una voz espectacular. Sí, gracioso. Gracias. Bueno, lo pueden escuchar con Coast City. Pero no, ha sido súper chévere compartir esto, lo que está pasando con la música, con las carreras de ambos. Mis padres están súper orgullosos, obviamente. De los dos. Oye, y tus sobrinos estuvieron de cumpleaños ayer. Sí, ayer. Mika y Rocco, happy birthday. Y saludos para Fonsi, ayer. Y los hijitos también. Qué belleza, yo los vi el otro día. Jolie, Jada y Jacob. Esto, Jolie canta increíble. De verdad. O sea, ¿qué es lo sigue? Sí, Jolie. Bueno, es más, mañana tengo una grabación con ella, porque todos los años grabamos un dijito de Navidad, donde grabamos dos o tres temas para la familia. Ay, qué lindo. Una tradición linda. Lo que se hereda no se hurta. ¿Y dónde se van a reunir? Este año siempre nos reunimos en casa de mami y papá. Qué bonito. Sí, sí, sí. Siempre eso es toda... ¡Feliz Navidad y lo mejor para todos ustedes! Gracias, gracias, gracias. Gracias por tenerme. Sí, sí. Feliz Navidad a todos ahí. Así. Co-City. Co-City. Oye, ¿y cómo dice la canción? Regálanos a nosotros. No te alejes. No te alejes y si amaneces, porque quiero que te beses y me abres. No te alejes. No te alejes. Gracias.